con la reveladora plática entre Gustavo Adolfo Infante y Pancho Barraza. Ahí el cantante recordó cómo para llegar a la cima tuvo que superar muchos obstáculos. Uno de ellos fue el abandono de sus papás. Veamos. Te abandona tu papá, te deja al cuidado de tu mamá. Tu mamá con 17 años de edad. ¿Y ella te abandona? Lo que me cuentan, lo que me contaron siempre a mí, y lo creo porque fue de primera mano, fue de las personas que me crearon, es que primero se fue mi papá, después mi mamá encontró otra pareja, la cual se fue a vivir con él a Veracruz. Entonces, yo estaba algo enfermito, estaba en el hospital cuando ella se fue, y mis papás, mis abuelos, me dijeron, déjanos, mejor déjanoslo. De que te lo lleves, mejor déjanoslo a nosotros. Y de esa manera fue como yo me crié con mis abuelos, desde niño, desde unos meses de nacido. No fue duro, ¿sabes por qué no? Porque me crearon con tanto amor, mis abuelos, con tanta dedicación. ¿Pero que tu papá regresó por ti cuando tenías 11 años de edad? Regresó cuando tenía como unos 7. 7 regresó. ¿Y te iba a Guadalajara? Y no regresó exactamente por mí. Él regresó a conocer a su hijo, a buscarlo, porque no me conocía. Entonces, como nosotros trabajábamos en el campo, carecíamos de todos. Y vi a aquel individuo muy bien vestido, con su carro, un bebecito y toda la cosa. Ah, ¿sí? Entonces, este, yo, yo busqué la manera de cómo él me invitara, me invitara a que me fuera con él, pues entonces fue mi papá, ¿no? Es mi papá. ¿A Guadalajara? Sí, entonces me propuso que me fuera a Guadalajara a estudiar y que me iba a estudiar y así que lo otro. Y esos zapatos tan feos. Y yo ya mis zapatos no para mí estaban bonitos, ¿no? O sea, eran los únicos que tenías, ¿no? Me acuerdo que había unos zapatos bostonianos que le decían que tenían una plataformota así. Y llegó un momento en que yo me sentí incómodo, ¿no? Me sentí incómodo. ¿Y regresaste con papá y mamá? Y con mis abuelos, totalmente. Yo me di la tarea de buscarlo, de buscar después de que ya sabía que ya había fallecido. O sea, a mí no sabía dónde estaba su tumba. Y he ido muchas veces a su tumba y he estado ahí y nunca he visto ningún familiar de él cerca de la tumba. ¿Ya has hablado con él, con tu jefe? Hablo en mi mente. El primer día que fui a ella. ¿Qué le dices? No mucho, pero sí me ha hecho ser más consciente con mis hijos. Ese Gustavo saca muy... Gustavo, hasta donde andas, qué buenas entrevistas. Qué duro, definitivamente, ¿no? Qué fuerte. De Pancho, yo nunca lo había escuchado con ese tipo de declaraciones, ¿sabes? Y así del corazón. Y qué bueno, y tiene dos hijos, dos hijos ya grandes, los que vimos en la fotografía. Y está triunfando el señor, está haciendo unos espectáculos de primera calidad. Todo el mundo habla de todos los shows que está haciendo y tiene un repertorio maravilloso en sus... Y como un mal padre puede tener un hombre de bien como un hijo. Y un maravilloso... Y un maravilloso... Exactamente, como dice un maravilloso padre. Así es la historia de Pancho Barras. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.